bueno hola cómo están todos hoy les quiero compartir una reparación de este monitor que es un sony pvm 2130 qm 2130 qm es el que le hice en el cubo bueno este televisor yo le voy a mostrar ahora un compilado de vídeos que hice porque esta reparación llevo bastante tiempo bastantes meses durante el proceso fui filmando vídeos algunos los perdí pero bueno no quería dejar de documentarlo este televisor llegó y el problema que tenía era que encendía pero los tres segundos cuatro segundos se apagaba el momento que estaba encendido aparte cuando le conectabas una señal de vídeo compuesto en el tcc hacia una raya que le voy a mostrar una foto que saqué de internet con un fallo similar para que lo vean la raya horizontal cuando conectabas algo en el tcc así que bueno lo que hicimos fue primero desarmarlo obviamente limpiarlo revisamos primero el voltaje ahora les voy a copiar el vídeo donde revisamos el voltaje de más b lo bueno de esto de estos televisores es que el manual de sony es bastante completo y trae bastante detalles de ajustes de todo tipo ok ahí estamos midiendo el más b la punta roja del multímetro que tenemos acá la punta negra está puesta allá allá en el chasis y estamos viendo que marca 136,2 136,2 vamos a ver si podemos hacer el ajuste desde ahí y bajarlo un poquito bueno ahí hicimos el ajuste lo vamos a dejar ahí en 134 a ver qué pasa después de ajustar el más b el fallo seguía este se encendía estaba unos segundos y se volvió a apagar yo lo que sospeche era estos televisores como la mayoría tienen un sistema de protección de sobre voltaje un sistema de protección de rayos x que le llaman entonces particularmente estos sony traen algo que le llaman un bloque rojo ahí les voy a poner una foto ese bloque rojo es un divisor de voltaje es un bloque que tiene resistencias adentro que toman la toma de alto voltaje del flyback los 25 mil voltios y saca una muestra de entre 15 y 20 voltios y se lo lleva a un integrado en este caso creo que era un integrado 15 10 por ahí lo tengo notado bueno cuando eso es por una protección de rayos x se acuerdan un vídeo anterior yo les había mostrado que los los tubos los tubos tienen una capa de plomo adelante este por delante del fósforo tiene una capa de plomo que es para que no no pasen digamos los rayos x y sean perjudiciales para la salud de la persona que está delante cuando ese alto voltaje del flyback es superior a lo esperado este sistema lo detecta y apaga el televisor es una protección yo sospeche de eso pero bueno lo que hice fue medir como dice el manual este esa señal en el integrado en la patita 1 en este caso que tengo los valores correctos y estaba con los valores correctos este incluso vos puedes desconectar esa 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 señal que es un cable vos lo puedes desactivar este pero el fallo seguía se seguía apagando así que bueno sólo lo habíamos descartado así que bueno lo que procedemos fue a hacer un un recap no un recap completo porque a mí me gusta los capacitores los cambios cuando cuando tengo una sr mala o o están en mal estado visualmente o la capacitancia marca mal no me gusta cambiar sobre todo estos monitores todos los capacitores porque los que venían de fábrica de sony eran bastante buenos entonces cambio los que los que los que noto que están un poco fuera de valor este y cambiándolos por capacitores de buena calidad los capacitores chinos que uno compra en cualquier lado entonces lo que hicimos fue todo un recap de la placa de y después de la placa de la fuente y 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 Gracias por ver el video. Cuando llegamos a la placa de la fuente, antes de eso también hicimos el cambio del transistor horizontal que es un D1555 y después pasamos a la placa de la fuente, en la placa de la fuente también revisamos los capacitores, cambiamos algunos filtros, repasamos soldaduras frías, ahí les voy a mostrar un video, tenía bastantes soldaduras frías. Fíjense este punto de acá cuando muevo. Y bueno, cuando hicimos eso el monitor arrancó, volvimos a hacer los ajustes de más B, todos los ajustes que indica el manual, hicimos los ajustes de frecuencia, hay una forma de ajustar la frecuencia horizontal. Bueno, cuando pudimos hacer que el televisor prenda y quede estabilizado, empezamos a revisar la falla horizontal, y lo que me pasó fue que buscando en internet encontré un usuario que le había pasado el mismo problema hace como unos 10 años, y pudo contactar a un ex ingeniero de Sony que le dio un dato de un diodo. Entonces ese es el dato que yo también quiero compartirlo. En la placa D hay un diodo, que ahí les voy a mostrar la foto. Ese diodo, según lo que le dijo este ingeniero de Sony, está en la parte, digamos, del switch de NTCC PAL, de los 50 a 60 Hz. Y aparentemente es lo que trae el problema. Entonces, nada, la recomendación de esta persona fue sacar ese diodo. Así que bueno, cuando yo saqué ese diodo automáticamente el problema se fue. Así que bueno, eso es un dato que quiero dejar registrado para la persona que le pueda llegar a pasar lo mismo. Eso es cuando uno conecta algo por entrada de video compuesto en NTCC. Así que bueno, después lo que hicimos fue una calibración del cutoff, de todo lo que son la geometría. Este monitor lo que tiene de malo es que no tiene controles externos. O sea, para ajustar el ancho vertical, el ancho horizontal, la posición, todos los ajustes hay que desarmarlo y ajustarlo a través de la placa D que está acá a la izquierda. Esa es la única contra que tiene. Después la imagen es buena, tiene buenos sonidos, tienen una conexión atrás para parlantes. Y bueno, lo dejamos andando unas cuantas semanas con distintas fuentes. Probamos la entrada RGB a través del conector SCART y funciona bien. Ahora lo que están viendo es una SEA Genesis que tengo acá, que está conectada por video compuesto. Y lo que voy a hacer ahora es, perdonen la desprolijidad, pero bueno, tengo todo acá. Es conectar la placa JAMA, que es una base Neo Geo, bueno, la que uso siempre con el Metal Slug. Y ahí tengo la fuente conectada. Así que bueno, en este monitor tenemos que entrar donde dice audio y video. No sé si se llega a ver acá. Es este botón de acá. Para pasar a la base Neo Geo. Esto que tengo acá es la base Neo Geo. Si subimos el volumen, ahí ya se escucha. A ver si apago la luz para que se vea un poco mejor. A ver si se puede. Que empiece. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a bajar el volumen. No sé si se aprecia en el video, pero la verdad que se ve... Se ve muy bien. Y bueno, ahí quedó andando. Fue una reparación bastante larga. Repito, lo bueno es que los manuales de Sony son bastantes completos. Bueno, mi preocupación al principio era que el problema este con el tema del bloque este rojo, que no se consigue. Solamente se podría sacar de otro televisor igual. Pero bueno, ahí quedó andando. Quería compartir esto. Perdónen la desprolijida de los videos y las fotos, pero como esta reparación llegó tanto tiempo, lo filmé varias veces y perdí algunos videos. Así que los tengo que reemplazar por ahí con fotos. Pero bueno, esa era la reparación que quería compartir de este Sony de 20 pulgadas. Es 2130QM. Así que bueno, gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.